En el noreste del Valle del Cauca se encuentra Alcalá, en donde actualmente autoridades han destacado el incremento de la seguridad en el municipio. El municipio pasó del puesto 40 a ser el sexto municipio más seguro del Valle del Cauca. No han habido índices de homicidios, solamente tres en el año, antes que el año pasado teníamos 20, ahora solamente tres. Se han tomado las medidas necesarias con el ejército, la policía. Además, en el municipio se ejecutó una estrategia psicosocial dirigida a los habitantes de calle. Estamos súper bien porque estamos dándole un tema de manejo, porque estamos haciendo trabajo también con la parte mental, psicosocial, donde pues ahí habían dos personas, pero ya no se encuentran en el municipio, luego que eran de Quimbaya, y se ha hecho un trabajo con ellos de rehabilitación y se han llevado a centros asistenciales de sustancias psicoactivas, nosotros mismos los hemos organizado y los hemos llevado a estos sitios. La generación de empleo y oportunidades ha sido fundamental, según el alcalde del municipio, para alcanzar esta gran transformación.